Si es para elaborar la arepa con queso con bocadillo, extendemos acá la masa y vamos a llevar acá el relleno, el queso, el bocadillo, lo que ustedes le quieran agregar acá. Colocamos la tela que va a cubrir, solamente sellamos acá por los gordos o por imitro, levanta y tiene, no se pega porque le expulsa. Si es para elaborar la empanada, entonces sí, vamos a elaborar la empanada. Ahora, extendemos acá la masa y vamos a llevar acá el relleno, el arroz, el pollo, el pescado, el atún, la carne molida, la carne desmechada, los frígoles, los cheques, charrones o tal vez la papa. Por la parte, en vida del aro, colocamos el molde, y donde está el relleno prime y tenemos la empanada. ¿Que la quieren más pequeña? Hagamos una empanada más pequeña, la pasaboquera, la coctelera, la de iglesia o simplemente la de engañar al invitado. Llevamos acá el relleno, el arroz, el pollo, el pescado, el atún o tal vez la de 100, 200, 300, 400 o 500 que comprimimos acá y la empanada más pequeña. La arepa de huevo, vea esa deliciosa arepa de huevo que generalmente en casa no elaboramos, por la incomodidad, por lo empatoso. Entonces, una tela por acá y tenemos otra tela por acá. Y por la parte escalada del solo aro, por esta partecita, pasamos acá a cubrir, ahonda, rompe el huevo y lo lleva crudo porque no necesita fritar dos veces. Coloca la tela con la que cubrimos acá. Sellamos solamente por los bordes, vea, solamente por los bordes. Y la arepa que va estando, la arepa que se va fritando, la arepa de huevo, señores. Ese es el moldecito. Con la masa que ustedes quieran, cromaza, mazapán, maíz, peto. ¿Cómo tiene el papel? El juego viene así, uno, dos y tres. Tiene un costo de 10 mil pesos, nada más. Es una microempresa lo que se llevan ustedes para su casa. Miren, simplemente es colocar acá, oprime de parte que tiene la arepa. Deje la arepa gruesa, delgada, como ustedes deseen. Si es para elaborar la arepa con queso, con bocadillo, vea, extendemos la masa. Llevamos acá el queso, el bocadillo, lo que ustedes quieran, colocamos la tela que va a cubrir. Sellamos acá. Oprime y tiene la arepa con queso. La empanada. La pueden hacer ustedes, la pueden hacer grande, mediana, pequeña, como ustedes quieran. Háganla de promaza, mazapán, maíz, peto, harina de trigo, harina de maíz, ya la masa que ustedes quieran. Llevamos acá el relleno, el arroz, el pollo, el pescado, el atún, la carne morida, carne de mechada, fríjoles, chicharrones, la papa, el salchichón picado, el chorizo freído, vea, colocamos acá. Y donde está el relleno, oprimimos acá y tenemos la empanada. La arepa de huevo, el pastel de pollo y el pastel de carne la hacemos de una sola manera. Entonces extendemos acá y con un solo aro, por la parte descalada del aro, pasamos acá a cubrirla. Ahonda acá, rompemos el huevo y lo llevamos crudo porque no necesitamos fritar dos veces. El aceite para la arepa de huevo debe estar caliente porque el huevo va crudo. Sellamos acá por los bordes y directamente al sartén la arepa. Arepa que va estando a arepa que se va fritar. Gracias.